Hola, soy Pedro Alcaraz y soy tu asesor inmobiliario en Visual Home Venidor. Hoy nos encontramos en el Park de Folletes, a tan solo 200 metros de la playa de Poniente, una zona rodeada de todos los servicios. Si os parece, acompañadme en este fantástico ático de un dormitorio y con orientación sur, por lo que tendremos sol todo el día. Comencemos por la cocina. Como pueden ver, la cocina es muy luminosa, ya que al ser la última planta del edificio, entra muchísima luz, por lo que no tendrá que encender la luz apenas. Continuemos. Aquí pueden ver el salón comedor. Un salón comedor muy amplio también y con un gran ventanal por el que entrará muchísima luz. Pero antes vamos a visitar el cuarto de baño. Un cuarto de baño reformado, con ducha, como pueden ver, y que se encuentra en un estado muy bueno. También, como pueden ver, dispone de ventana, algo que es fabuloso en los cuartos de baño y que muy pocas viviendas disponen de ella. Continuemos. Ahora vamos a estar en la zona de estar, donde está la televisión, el sofá... Como pueden ver, también disponemos de aire acondicionado y la vivienda cuenta con toldos. Y, por último, vamos a entrar en el dormitorio. Un dormitorio amplio, con una cama de 1,60 y un armario. Y lo mejor de esta vivienda, o por lo menos lo es para mí, son estas maravillosas vistas. Como pueden ver, los atardeceres de Benidorm son preciosos. Así que ya sabe, si usted está buscando una casa en Benidorm, puede que esta sea la suya. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!